Que ahora Plutón, el del plutócrata, el de la riqueza, Pluto, el perrito Mickey, que va a estar en Acuario tanto tiempo, por lo menos en esta época, para aquellos que tienen intenciones financieras con tecnología, con la inteligencia artificial, con todos los temas digitales y las redes sociales o a través de ellas, económicamente suena muy positivo. Recuerden que la última vez que Plutón entró a Acuario fue hace unos 245 años. De modo que en grupo, las finanzas en su trabajo, hacer cooperativas en asociaciones es un tema muy de la era que se va a venir. Las finanzas no van a ser tanto personales, sino grupales. Así haya una persona en el líder, un macho alfa o una mujer alfa, que sea la que domine la parte económica, es en el grupo. Miren a ver qué hacen ustedes.